Arturo Patiño para Poker10.com, estoy con el ganador de esta etapa número 6 de la Liga 888.com, Poker Latoja. Ricardo Vilariño, enhorabuena. Buenas noches, gracias. Bueno, vamos a ver. Novena mesa final, segundo título, 14 etapas sin the money. Sí, igual puedes venir a jugar aquí todos los meses, como vienes habitualmente, pero vamos, creo que con este triunfo sí que ya superas a los más grandes, a los Alberto Ortejada y compañía que te tenían ahí un poquito apretado. Sí, bueno, mi gran rival en ese sentido y amigo es Vidal, Albert, que bueno, llevaba dos victorias, creo que si no recuerdo mal es el único que ha conseguido dos victorias, le conseguí por lo menos igualar el récord. Y bueno, la verdad es que muy contento de esos nueve mesas finales, aún lo estaba mirando cuando acabé de tal, me he dado un 36% de mesas finales, o sea, de los torneos que juega aquí, la verdad es que un porcentaje increíble. Bueno, en esta etapa has sido, podemos decirlo más regular, porque llegaste ayer en segunda posición, muy cerquita de los dos líderes, tanto del día 1A como del día 1B, sin embargo has sido el único que te has mantenido en mesa final. Sí, bueno, tanto el primer día, al principio, bueno, ciegas pequeñas tampoco las diferencias son mínimas, después sí que me puse bastante bien y terminé, como decías, de segundo, muy cerquita de los primeros, de los chip leaders. Y después me he conseguido mantener en este día final, como siempre, cuando aprietan las ciegas, altibajos, fris que pierdes, fris que ganas, pero bueno, tuve en ese sentido la suerte de cara y bueno, conseguí llegar bien a la mesa final, después sufrir mucho en ella, pero bueno, al final hacerme con triunfo. Bueno, no vamos a hablar de la jugada con la que abriste el torneo, creo que ya está en el seguimiento, ya la ha leído todo el mundo, el foldear esos reyes ante Adrián Lendoiro, no vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de una cosa que has estrenado junto con Vidan y con León Braga, oscurito, el Twitter. ¿Cómo te has sentido contando toda la etapa? Porque además has estado en los dos días y has estado tuiteando a tope. Muy buena experiencia, la verdad, me pareció una gran experiencia. Sí que lo quiero ver ahora más tarde viendo la página, viéndose comentarios, si la gente lo sigue, para ver las reacciones. Llegué y fue a abrir la cuenta, no la tenía ni siquiera abierta, pero bien, también mucho trabajo. El torneo este, el torneo fue doblemente duro, pero bueno. Bueno, la mesa final, la pena incluso de eso es, por ejemplo, la mesa final, en la cual, aunque tengas ganas de escribir y comentar la mesa, cuando quedan pocos jugadores, ya es imposible. Estás metida en ella, ya no da tiempo más. Si funciona, te pondremos un secretario o una secretaria para que tú le comentes y en Twitter. Eso estaría bien, una secretaria al lado, en Twitter. Buena idea. Bueno, llega la etapa especial de julio, supongo que, bueno, que este premio será un incentivo, porque además, estaba, si mal no recuerdo, de 22 en la clasificación general. Con los puntos de este triunfo te colocas muy arriba de cara ese paquete que 888.com da para las World Series de 2011. Sí, no recuerdo muy bien cómo estaba en la general, sí que, o sea, ya tenía en la cabeza que, por lo menos, para estar, para ganar o quedar entre los primeros, mínimo, tienes que ganar uno, y después hacer unas cuantas mesas finales. La victoria ya la conseguí. Ahora, no sé cómo me colocaré, supongo que estaré ahí, pero bueno, aún hay que, yo supongo que aún habrá que hacer alguna mesa final más para afianzar un poco el puesto. Después, eso implica también, bueno, ya tenía en la cabeza jugar todos los torneos, ahora que también estoy luchando por la general, pues más aún terminaré jugando todos los torneos, salvo algún impedimento que me pueda surgir, estaré aquí. Pues muchas gracias, Ricardo, y hasta la etapa de julio, que comenzará el día 5 y terminará el día 11. Os esperamos, y todo lo que ha sucedido en esta etapa de junio lo tenéis en el seguimiento en directo que hemos hecho en poco10.com. Muchas gracias. Gracias.